RELATOS DEL LADO OSCURO PANTASMAS VERBECIÓN RELATOS DEL LADO OSCURO Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Cuando se habla de fenómenos paranormales, hay una amplísima gama de posibilidades de todo tipo. Desde fenómenos que afectan la integridad espiritual de las personas a través de presencias oscuras, fenómenos procedentes de personas que han fallecido, fenómenos que corresponden a seres vivos que generan fenómenos que a su vez son paranormales. Hay una gama amplísima. Uno de los fenómenos, sin embargo, que más se recuerda cuando uno le pregunta a alguien suelen ser los fenómenos acústicos. Los fenómenos acústicos paranormales. Es una forma de manifestación muy peculiar y que además tiene diferentes presentaciones, diferentes maneras de ocurrir en un entorno. Quizá el término más conocido es psicofonía. Seguramente lo ha escuchado usted muchas veces, pero la psicofonía como tal, al igual que las parafonolalias y las mimofonías, son fenómenos acústicos paranormales, cada una con sus características muy peculiares. Una psicofonía es una comunicación. Esencialmente, es un esfuerzo entre un comunicante que pertenece al reino de los muertos, alguien que ha desencarnado con la intención de transmitir un mensaje hacia los vivos. Esta comunicación es tan débil, tan ligera, tan sutil, que no puede percibirse simplemente a través del oído, por lo que requiere un esfuerzo técnico, un esfuerzo eléctrico para poderse captar. Las psicofonías son, en sí, una comunicación. Normalmente grabaciones como Me duele, siento tu partida, ojalá y te mueras, lárgate, no te quiero ver, estamos bien. Es el tipo de frases que se ocupan al hacer una psicofonía. Es el tipo de frases que envían los comunicantes. Existen otras comunicaciones mucho más largas, en donde a través de un medium se han obtenido mejores resultados. Sin embargo, una psicofonía común, una psicofonía que se obtiene a través de un micrófono, una grabadora y un grupo de personas, suelen ser palabras muy cortas, pequeñas frases en un umbral muy bajo. Se registran en las cintas de grabación de manera muy sutil. Se requieren audífonos poderosos, silencio y cuidado para identificarlas. Se debe esto esencialmente a que el comunicante hace un gran esfuerzo para cruzar la barrera y comunicar algo. Revelan un cierto grado de inteligencia, de una supervivencia inteligente, de algo que quedó de la personalidad del individuo después de la muerte, pero requiere aparatos, requiere un porteador, un sonido porteador. Este generalmente puede ser el ruido blanco, ubicado en una frecuencia muy específica que cada comunicador debe de localizar. Para unas personas podrá ser en los 60 Hz, para otras diferentes frecuencias. Ese es el sonido blanco. Y a partir de ahí se hace la búsqueda. La psicofonía, nuevamente insisto, es una forma de contacto. Se trata de que alguien del otro lado envíe un mensaje. Puede ser una persona que se quedó atrapada en un lugar, puede ser alguien que ya está más allá, pero que intenta dar una información valiosa, que intenta establecer un puente entre los vivos y los muertos, como fue la famosa Estación Río do Tempo de Anabela Cardoso en Brasil, en donde los comunicantes del otro lado se organizaban para enviar mensajes a través de lo que ellos mismos denominaban Estación Río do Tempo, Estación Río del Tiempo, que fue uno de los casos de transcomunicación más importantes que ha habido. Es decir, que había una intención deliberada de enviar mensajes hacia el mundo de los vivos. En otras ocasiones, lo único que se obtiene es una comunicación con algo que está arraigado en ese sitio, alguien que ha partido, que no se va completamente y que quiere mandar un mensaje o que responde a una pregunta. Por lo tanto, la psicofonía es comunicación. Después vienen las parafonolalias. Las parafonolalias no son como tal una forma de comunicación. Son memorias de algo. Es algo que ocurrió, algo que ya se dio en un lugar y que por su magnitud de intensidad emotiva se ha quedado impregnado, se ha quedado grabado en ese lugar. No, no se confundan, no son sonidos atrapados en las paredes, son memorias de algo cuya magnitud para las personas que lo vivieron fue de tal dramatismo que aún después de muertas o simplemente después de que ocurrió el fenómeno y esa gente no está, sigue escuchándose. Este fenómeno, si bien es mucho más fuerte en alguien que tiene la clara audiencia, la capacidad de escuchar más allá, también puede ocurrir ante cualquier persona. No hay comunicación, no hay contacto, no hay respuesta, se puede preguntar y no va a pasar nada. Tiene una intención de revivir algo, no presenta una inteligencia como tal, no tiene una periodicidad específica, no tiene una motivación específica, pero puede darse en momentos muy particulares cuando, por ejemplo, haya un profundo sonido. Normalmente, de madrugada, puede ocurrir con mayor frecuencia en lugares en donde no hay mucha interferencia del mundo exterior, en donde no se escucha motores, en donde no se escucha maquinaria, en donde de pronto todo es silencio. Puede ocurrir en un umbral muy particular. Cuando deja de haber ruido y todo se detiene, de pronto aparece la parafonolalia. Un ejemplo clásico es un taller mecánico en donde durante todo el día hay golpes, hay ruido de taladros, hay todo esto, pero súbitamente por la noche, cuando todo está en silencio, se produce una parafonolalia recordando algo que ocurrió. Pero, insisto, la parafonolalia no es una forma de comunicación, es quizá la memoria de algo que ocurrió. No significa la memoria de alguien, también puede ser una memoria colectiva de varias personas al mismo tiempo. Es muy interesante el fenómeno de las parafonolalias, porque no necesariamente son palabras, también pueden ser sonidos, también puede ser música, pueden ser animales que se escuchan, ladridos de perros, el mugido de vacas. Deliberadamente es la memoria de alguien o de un grupo de personas, porque en ocasiones pareciera ser que diversas personas han recordado esa escena de diferentes formas y es cuando se produce la parafonolalia. Es un fenómeno muy fuerte, tan fuerte que varias personas al mismo tiempo lo pueden escuchar sin que haya comunicación entre ellos, tan fuerte que puede grabarse. Existen algunas grabaciones de parafonolalias que son muy intrigantes y claro, también pueden provocar un desgaste muy fuerte. Las personas que se exponen a una parafonolalia llegan a describir sufrir dolores de cabeza intensos, sufrir un desgaste anímico enorme, tensión y sobresaltos repentinos, momentos muy raros. El fenómeno de las parafonolalias, si bien no es un fenómeno de contacto, no es algo que intente enviar un mensaje a nadie, también puede ir acompañado de otros fenómenos paranormales, dado que la cantidad de energía que se liberó como para que aquello se guarde en un espacio tiempo diferente al momento en el que ocurrió, es el mismo que generaría un fenómeno de una presencia. Por lo tanto, en algunos lugares llega a haber no solamente fenómenos de parafonolalia, sino también fenómenos visuales, apariciones, movimiento de objetos, etc. Un último fenómeno es el de las mimofonías. La mimofonía es un fenómeno muy particular, a diferencia de una parafonolalia. La mimofonía presenta ciertos rasgos de inteligencia y de intención. Una mimofonía intenta imitar a alguien o a algo, intenta generar un sonido que sea reconocible por el individuo, no es un sonido general. Una parafonolalia es algo que ocurrió y punto, puede usted interpretarlo o no. Una mimofonía intenta ser reconocible. Es esa voz que a mitad de la noche te dice tu nombre. Es esa voz que te acompaña con tus pasos caminando tras de ti. Es la voz que imita la voz de tu madre aun cuando sabes que tu madre no está en casa. O esa voz que te hace pensar que acaba de llegar alguien a la casa y no hay nadie. Una mimofonía se asocia mucho con el fenómeno poltergeist. En un lugar en donde ocurren fenómenos intensos, fenómenos poltergeist de actividad paranormal, llega a haber frecuentemente mimofonías. Tiene una clara intención quebrantar a la persona, doblegarla, romperla, afectarla. Cuando se dan las mimofonías es porque también están ocurriendo otros fenómenos paralelos. La puerta que se te acaba de cerrar, la luz que se te acaba de apagar, el agua que estás oyendo caer de la regadera pero cuando te acercas no está cayendo, los trastes que se acaban de romper completos en la cocina pero cuando te acercas no hay nada roto. Estas mimofonías imitan sonidos habituales pero los liberan con la intención de quebrar a la persona, de generarle un estado de miedo que puede ser aprovechado. Se asocia mucho al poltergeist pero también en ciertas ocasiones a presencias oscuras, a presencias definitivamente que dañan al individuo. Y estos fenómenos cuando ocurren difícilmente te van a responder. Una mimofonía. Muchas personas nos han narrado a lo largo de los años episodios en donde de pronto se volteaban y decían ¿qué quieres? ¿por qué me haces esto? y la respuesta podía tener cierta lógica pero definitivamente no tenía ningún sentido que hubiera esa respuesta. Era una intención de de alguna manera atrapar más y más y más a la persona hasta el punto en el cual pueda ser objeto de una agresión paranormal. Hemos platicado de esto muchas veces. Ahora después de platicarle todos estos puntos y de hacer algunas precisiones déjeme que le platique un caso que nos narraron aquí en Puebla capital en la parte central de México en la zona alta la altiplanicia mexicana en 1999 una familia compra una casa es una casa en una zona de la ciudad conocida como San Manuel para 1999 no era su mejor momento habían pasado años de gloria en algún tiempo la colonia fue una colonia bastante reconocida bastante apreciada se encontraba cerca de centros comerciales muy prósperos en la parte central de la ciudad así es que era una buena colonia algunas de estas casas eran muy grandes esta en particular tenía una historia por ahí los dueños originales habían perdido la propiedad ante el banco en 1994 cuando ocurrió una gran crisis financiera en México la propiedad que se encontraba con un crédito bancario no pudo ser pagada la familia termina perdiéndola ante el banco y abandona el inmueble se cuenta que el banco toma posesión del inmueble hace algunos trámites pero esto llega a tomar mucho tiempo cuando la casa sale a venta como remate bancario en 1999 está sensiblemente deteriorada en el interior es obvio que ha habido gente viviendo cuando logran obtener ya todos los documentos para la posesión esta familia se encuentra con una casa que no tiene muebles de baño que le han arrancado las puertas que le han sacado el cable de las instalaciones eléctricas han arrancado tuberías la han depredado literalmente así que les tomaría por lo menos un año repararla volverla a poner en funcionamiento la única ventaja de un remate bancario era que su coste a la compra era de un 40% del valor real de un inmueble así es que poniéndole otro tanto la casa quedó todavía en muy buen costo cuando en el año 2000 se trasladan a vivir ahí procedentes de Ciudad de México todo está muy bien la casa está pintada tiene muebles de baño nuevos tiene una cocina integral preciosa en el interior todo está muy cuidadito habían contratado unas personas para que lo hicieran todo aquello de tal manera que aquel año cuando llegan la casa está muy atractiva se meten a vivir ahí esa familia tenía cuatro hijos así es que dependían de una casa grande y esta en particular era una casa que tenía dos niveles completos y en la parte de arriba otro medio nivel con dos grandes habitaciones así es que había espacio para todos y más la familia comienza a vivirla según contaban en aquel entonces todo iba muy bien los hijos iban a una escuela que se encontraba relativamente cerca los vecinos no eran molestos no había ruido salvo por este detalle curioso se oía platicar a los vecinos es algo que ellos contaban como curioso oír voces que procedían de los vecinos no había otra fuente de esos sonidos pero les llamaba la atención porque la casa era grande independiente no compartían paredes pues no estaban unidas las casas sino que era una pared de una casa y otra de otra y aún así se escuchaba el sonido procedente de la casa de al lado que era lo que escuchaban la señora la dueña nos platicaba que ella escuchaba oír a una mujer hablar no se entendía bien pero de pronto se oía una voz muy ronca varonil de alguien que le contestaba posteriormente aquello llegaba a un tono de discusión y entonces muy apenados preferían bajar un rato a la sala de tele a la cocina permanecer ahí los sonidos en ese momento no eran algo tan preocupante si acaso molestos sobre todo era molesto por algo que describía el esposo él trabajaba de siete de la mañana a nueve de la noche así que al volver a casa nueve treinta cercano a las diez cansadísimo deseoso de encontrar un momento de paz y tranquilidad le era particularmente molesto escuchar el sonido de los ladridos de un perro si era algo notorio no siempre no todo el tiempo pero a veces entrada la noche mientras él se sentaba tranquilamente en su sillón a leer el periódico en una época en la que el periódico era de papel a beber un café comenzaba a escuchar el perro era obvio que era de la casa de junto no había de otra porque solamente tenían una colindancia la otra pared daba a la calle estaban en una esquina así es que bueno había que aguantar aquello el resto del día todo era paz y tranquilidad pero esa situación se iba volviendo más incómoda los fenómenos fueron así durante aquel primer año y hasta probablemente el año 2002 o 2003 ellos no vivieron una situación real de miedo de peligro de sentirse expuestos los sonidos eran aquella discusión que se oía de pronto se escuchaba como alguien subía las escaleras en la casa de junto por supuesto y alguien bajaba con tacones rápidamente se escuchaba como subían y bajaban los perros las puertas que se azotaban pero todo aquello cambió algún tiempo si estoy en lo correcto debe de haber sido en el año 2003 aquella tarde fue muy inusual habían estado durante la noche anterior oyendo la discusión nuevamente la voz femenina aguda probablemente una persona joven una mujer joven y un hombre el hombre resultaba un poco más agresivo pero es ese sonido peculiar que se oye como retumba pero no permite saber exactamente qué palabras son se oyeron los zapatos subir y bajar se oyeron todos estos ruidos habituales y al mismo tiempo el maldito perro a todo volumen por la tarde del día siguiente el esposo regresa temprano ese día después de haber asistido a alguna otra reunión llega en el momento en el que fuera de la casa del vecino la casa contigua hay una persona mayor es una mujer mayor pelo completamente blanco con una escobita barriendo algunas hojas que han caído muy amablemente está recogiendo las hojas levanta la vista ve al dueño de la casa vecina y con la mano muy amablemente saluda este hombre se acerca ella le dice buenas tardes soy el licenciado fulano de tal tengo el gusto de presentarme no habíamos tenido oportunidad me apena mucho no solemos ser muy sociables pero ahora que la estoy viendo quisiera comentarle oiga nos apena mucho esta situación pero por las noches en particular anoche hubo mucho ruido nos preocupa hay algún problema en casa aquella mujer mayor le dice hombre mucho gusto soy carmelita y no se cuanto pero no escuché nada que escucho usted la mirada de la mujer aquella revelaba mucha curiosidad incluso una poca de picardía que escucho usted sin darse cuenta que estaban hablando de su casa así que cuando aquel hombre el licenciado le dice discúlpeme pero es que en su casa es donde escuchamos el ruido ella responde como que en mi casa oyeron algo en mi casa oh que preocupación cree que se metió alguien la mujer parece verdaderamente sincera a lo que el licenciado le dice oiga usted no escucha como se pelean una mujer joven y un hombre no es su no es su familia no le preocupa eso aquella mujer responde discúlpeme pero yo vivo sola como que vive sola si vivo sola yo no escuché nada entonces el licenciado ya un poquito más incómodo le dice discúlpeme por favor pero me ofende que me diga eso yo estoy escuchando ruidos todas las noches oigo un perro que ladra como loco oigo una mujer joven que discute con un hombre de alguna cosa que no se entiende los oigo subir y bajar azotan puertas oyen muchos ruidos aquella mujer se pone un poquito rara y le dice discúlpeme pero no 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 yo he vivido aquí desde hace muchos años y mi esposo falleció hace dos años ustedes acababan de mudar poco tiempo después él falleció y nosotros jamás tuvimos una discusión y no me gustan los perros aquel hombre se quedó un momento callado y le dice perdón creo que me he confundido debe de ser de otra casa usted no lo ha escuchado no ahora no lo he escuchado como que ahora no lo he escuchado la pregunta era rara y la respuesta era todavía más rara aquella mujer deja a un lado lo que está haciendo y le dice bueno usted no conoce la historia de su casa no nosotros compramos la casa de esta forma así y así bueno pues bien le voy a decir algo durante el tiempo que la casa estuvo ocupada antes de que ustedes llegaran la vida ahí dentro era un infierno nosotros tuvimos que llamar a la policía en varias ocasiones por la violencia que se escuchaba y déjeme decirle algo lo que sea que haya ocurrido ahí fue algo muy feo como una noche escuchamos los gritos habituales los manazos los jalones las puertas que se azotaban oíamos al perro ladrar odio los perros decía la señora lo oímos ladrar frenéticamente toda la noche hasta que finalmente hubo un silencio habíamos llamado a la policía en dos o tres ocasiones habían venido habían intervenido pero aquella vez por temor a las represalias de aquella gente que se había metido ahí a vivir no los llamamos mi esposo me pidió que no los llamara nos habían estado amenazando y qué fue lo que pasó no lo sabemos un par de días después hubo mucho movimiento llegaron agentes trajeron cosas se fueron no sabemos qué ocurrió vinieron policías después vinieron unas personas de saco y corbata que entraban y salían no sabemos qué ocurrió aquella revelación había sido inquietante si bien ellos tenían la idea de que todos esos sonidos ocurrían ahí la revelación de aquella mujer que no parecía ser una persona que les estuviera mintiendo resultó muy desagradable esa noche cuando ya comenzaron a oír esos ruidos habituales trataron de ubicarlos y efectivamente los sonidos no parecían proceder de ninguna parte parecían brotar de alguna forma brotar era tan inquietante aquello que a pesar de que encendían una luz el sonido se seguía oyendo pero si se cambiaban de habitación el sonido se escuchaba ahora en otra habitación como si en esa habitación estuviera ocurriendo uno de los hijos que tenía una grabadora de cassette trató de grabarlo el umbral era muy bajo se escuchaba más el ruido del motor de la grabadora que el sonido intentaron de alguna forma librarse de esto no podían los fenómenos además fueron escalando primero eran esas fenomenologías de sonido en aquel momento ellos no sabían el término el término era parafonolalias estaban escuchando algo que había ocurrido en ese lugar pero al mismo tiempo ocurrían otras cosas desde cosas que de pronto se caían puertas que se azotaban justo frente a ellos vaya aquello se estaba volviendo la casa de los sustos porque de pronto la esposa que no salía a trabajar sino que se encargaba del trabajo doméstico estaba en casa haciendo algo y detrás de ella comenzaba a oír gente que pasaba y voces que de pronto ocurrían una puerta que se azota violentamente y cuando volteaba la puerta estaba tal cual no se había azotado pero en ocasiones la puerta se azotaba justo frente a ella viéndola esto los llevó a una situación además de mucha angustia y de mucho temor los chicos dejaron de estar en el piso de arriba comenzaron a dormir cada vez más juntos todos cada vez más cerca todos evidentemente el ambiente general de la casa ya era de cierto descontrol porque la mamá no quería estar ahí en todo el día por la noche cuando todos estaban reunidos había esta zozobra de ese ruido fue real o es de lo mismo y de pronto escuchaban un ruido diferente y no sabían si es que era algo diferente llegaron a un punto en el cual por una parte el dueño presionó al agente inmobiliario que les había vendido la casa para saber exactamente que había ocurrido ahí y por otro la señora comenzó a contactar amigas gente que conocía para que le orientara le explicara que era esto y a ver si podía conseguir algo de ayuda y así es como llegaron con la señora Rosario la señora Rosario era una mujer muy conocida en Puebla en los años noventas era una clarividente una sensitiva una medium y solían llamarla para cualquier cantidad de cosas para ver si podía contactar con el tío abuelo muerto para ver si encontraba dinero etcétera etcétera no tuvimos el gusto de conocerla pero sabíamos de su trayectoria nos habían platicado muchas de sus aventuras esta mujer llegó a ese lugar cuando estuvo ahí después de haber sido contactada de diversas formas lo primero que dijo fue que percibía a alguien que se había quedado ahí cuando intentó contactar sin embargo la respuesta fue muy negativa muy negativa al punto de que comenzó a sofocarse comenzó a sentir esta presión en el pecho que aseguraba era un rechazo lo que estuviera ahí no quería que ella estuviera al mismo tiempo las investigaciones que el licenciado estaba haciendo por su cuenta con la entidad bancaria tampoco dieron mucho fruto el agente inmobiliario no tenía conocimiento de nada a él le habían pasado documentos se le había entregado un bien inmueble sin embargo después de contactar con este y con otro y con otro había llegado con un abogado que había llevado el juicio de desalojo del inmueble el inmueble había estado invadido tras la salida de los dueños originales que habían perdido ante el banco la casa había quedado abandonada vacía cerrada si usted quiere pero la gente que había visto la partida de los dueños si sabía más o menos la historia tomó posesión de manera ilegal metiéndose a vivir ahí eran una pareja un hombre grande fuerte con apariencia de malviviente y una mujer joven con apariencia de bailarina exótica las peleas eran constantes y el hombre tenía perros de pelea los ladridos exactamente que ocurrió había tres versiones una de ellas es que una noche en el que en la que el hombre había golpeado a la mujer la había matado así tajante la había matado en ese lugar la otra versión decía simplemente que una noche ya en un punto crítico había llegado la policía y se los había llevado a todos perdiéndose en la distancia y en el silencio otra de las versiones decía que ambos habían muerto dentro de la casa no había forma de saberlo realmente los documentos que tenían no aseguraba nada de esto la hemeroteca no tenía ningún registro lógico de esto como para investigarlo por otro lado la presencia de aquella mujer que aseguraba que había algo más hacía que vivir en la casa fuera muy desagradable optaron por una decisión totalmente sabia irse irse de ahí cambiarse de casa el resultado era un desgaste tremendo estar en la casa significaba no dormir los chicos estaban mal en la escuela habían tenido muchos problemas en la escuela porque no dormían porque había miedo había unas reacciones muy raras el más pequeño de la familia que en el momento de tener unos 7 o 8 años comenzó a tener micción nocturna a orinarse en la cama la esposa comenzó a tener estos dolores terribles de cabeza además de tener unas reacciones muy raras aseguraba que por momentos algo la ocupaba cerraron todo aquello tomaron sus muebles se cambiaron a otra zona de la ciudad dejaron la casa ahí no se atrevían a venderla por la responsabilidad moral que sentían esto los llevó a contactar con unas personas que tenían un templo que no era exactamente religioso era un templo de sanaciones espirituales un lugar muy peculiar cerca de un sitio conocido como el panteón de la piedad en este lugar lo que hacían era sanaciones espirituales hacían rituales etcétera etcétera estas personas fueron quienes se encargaron de acuerdo con lo relatado de hacer una limpieza de la casa durante varios días estuvieron visitando la casa llevaban toda suerte de cosas desde anafres con hierbas oraciones cánticos etcétera etcétera cuando dijeron que la casa estaba limpia la casa se puso en venta qué ocurrió después realmente no lo podemos saber porque los propietarios que vendieron la casa no tuvieron ninguna otra noticia pero los fenómenos no llegaron a más salvo por esa fenomenología tan particular de escuchar algo que se repetía en el tiempo qué momento era qué memoria era la que estaban proyectando estos sonidos es difícil es difícil saberlo cuál de los momentos que hubo ahí es muy difícil saberlo hubo momentos de gran intensidad dentro de esa casa que generaban mucho temor ahora otra de las historias muy raras que hemos encontrado y que tiene que ver con mimofonías es muy peculiar porque al mismo tiempo se asocia con un fenómeno poltergeist cuando empezaban los sonidos empezaban los movimientos de objetos empezaban las luces que se apagaban y se prendían los movimientos de cosas herramientas que caían este fenómeno estaba asociado no a un poltergeist infantil o un poltergeist de adolescente como se conoce en donde una persona a través de la psicoquinesis provoca una fenomenología este otro estaba asociado a la presencia de una persona que no quería partir y que además no quería que su casa o su inmueble fuera tocado esto ocurrió en el estado de México probablemente en 1986 las personas que lo contaban relataron lo que vivieron ahí de una manera muy peculiar el lugar era una enorme bodega al frente de esta bodega se encontraba un pequeño departamento unas oficinas el portón por donde podía entrar un camión de carga y toda la parte posterior era un enorme jacalón una enorme bodega en donde había instaladas una serie de máquinas textiles estas máquinas habían sido fabricadas específicamente para una producción muy peculiar de una prenda de vestir era un proyecto que narraban había sido diseñado concebido y ejecutado por una sola persona era su proyecto su proyecto de vida había dedicado muchos años a esto había invertido todos sus ahorros en esto y lo había puesto a funcionar muy poco tiempo antes de que sufriera un problema cardíaco que lo mató aquella persona era un hombre de unos 60 y tantos años un metro 80 de estatura muy formal muy severo que vivía ahí en el departamento y cuando fallece fallece ahí lo encuentran sus dos trabajadores al otro día muerto en un sillón frío totalmente ya con una rigidez cadavérica tremenda lo que evidenciaba que había muerto temprano la noche anterior probablemente después de la jornada de trabajo habría ido a sentarse al sentirse sofocado o indispuesto y había muerto en ese mismo lugar se hicieron los diferentes peritajes se determinó que no había habido ninguna incidencia delictiva que había muerto de causas naturales y se promovió la herencia la propietaria nueva era su hija y esta resultaba ser una persona que no quería tener nada que ver con aquello aquel negocio no le interesaba no quería eso no quería saber nada lo único que quería es que alguien le comprara esto y le pagara las primeras personas que llegaron comenzaron a relatar cosas inusuales de pronto estar ahí y empezar a escuchar sonido de maquinaria estando parados afuera de aquella bodega mientras intentaban abrir la puerta escuchar la maquinaria funcionando entrar y que no hubiera nada funcionando todo estaba apagado no había energía eléctrica no había nada estar ahí tratando de ver cómo funcionaba para determinar qué hacer con eso y de pronto recibir el impacto de una llave de tuercas un stilson o algo una llave de perico que los golpeaba escuchar cómo caían objetos y al voltear ver cómo caían efectivamente de pronto ya ponen la energía eléctrica para comenzar a trabajar están trabajando las luces se les apagan se vuelven a prender van a ver qué ocurre y cuando están ahí les azotan la puerta el punto crítico llegó cuando comenzaron a ver la figura de aquel hombre de pronto al caer la tarde no solamente eran los sonidos sino ya la presencia aquella el hombre parado viéndolo claramente su chaleco café parado allá este fenómeno fue creciendo porque llegaba un momento muy inquietante estaba uno de los trabajadores desarmando algo cuando de pronto escuchaba que le decían su nombre aquí justamente aquí al voltear no había nadie pero lo peor fue cuando al escuchar su nombre y al voltear estaba el hombre aquel fue muy breve pero al voltear se percibe de que está aquel hombre que además era una persona muy alta se percata que está ahí y mientras lo está viendo y a punto de gritarle qué pasa quién es usted o algo la imagen comienza a temblar como si se estuviera quebrando comienza a temblar y muy pronto se empieza a volver una especie como de brillantina chispitas que van volando y se van desvaneciendo desvaneciendo caen caen y desvanece totalmente esto generó que obviamente hubiera mucho temor el temor siguió creciendo porque cada vez era más frecuente que alguno de los empleados que intentaba entrar sufriera desde un golpe por algo que le caía le azotaran la puerta al momento de cruzarla escuchar a su nombre eso era algo que narraban que inquietaba muchísimo porque de pronto percibías el nombre José aquí y al voltear no había nadie no había nadie en ninguna parte esto fue creciendo hasta el punto en el que un buen día decidieron acabar con todo lo más salomónico fue llegar una mañana con un equipo pesado grúas equipo mayor muchos trabajadores comenzaron a desarmar todo lo sacaron todo completas todas las máquinas todo lo que había se sacó del inmueble y se lo llevaron después de esto retiraron la cubierta del techo demolieron todo quedó en terreno baldío cuando pasó esto limpiaron el terreno y volvieron a construir no hubo nada el fenómeno estaba arraigado a lo que había ahí y utilizaba un esfuerzo probablemente muy grande al hacer estas mimofonías como para imponer era un fenómeno mixto era un fenómeno clásico en fin estos fenómenos además también tienen mucho que ver con emociones atrapadas no solamente con apegos hay una iglesia aquí en Puebla que es sensacional esta pequeña iglesia se encuentra en el centro de la ciudad usted sabe y si no lo sabe se lo platico Puebla tiene muchísimas iglesias es una ciudad que se fundó está cerca de cumplir 500 años y su fundación fue una ciudad para ciudadanos españoles que vivieran en México y como tal cada quien quería poner la iglesia de acuerdo a sus advocaciones entonces hay muchísimas iglesias y ni que decir de la zona de San Pedro Cholula en donde hay una iglesia en cada cuadra el hecho es que aquí en el centro hay una pequeña iglesia y una ocasión uno de los sacerdotes que estuvo ahí como diácono como vaya estaba terminando sus estudios para sacerdote vivió una experiencia tremenda él nos la platicó de vivabor lo que le tocó vivir ahí él llegaba temprano siendo poblano vivía en la ciudad así es que no dormía en la iglesia pero llegaba temprano ese día en particular tenían una misa temprano a las seis de la mañana por alguna razón la iglesia no tenía servicio permanente pero ese día iba a haber algo y había ese servicio temprano así es que llegó abrió la puerta abrió todo prendió algunas luces fue corriendo a prender algunas veladoras algunas cosas se preparó cuando de pronto empieza a oír que alguien canta una voz que canta es una voz de hombre muy fuerte que canta probablemente un barítono y está cantando himnos religiosos así es que él se imagina que es la gente que viene para el evento y probablemente ya llegaron a prepararse o algo así es que él continúa con lo que está haciendo termina saca una escoba se pone a barrer cerca del altar porque aquello estaba un poquito polvoso está escuchando la voz del barítono levanta la vista en la parte del fondo de la iglesia cerca de la entrada arriba de la entrada de hecho está el coro que es un segundo piso en donde estaban los músicos y el cantante entonces levanta la vista para verlo no lo alcanza a ver no lo distingue pero bueno solamente es la voz cuando termina de barrer la zona del altar donde estaba él ya se prepara deja las cosas ahí y está listo para que lleguen las personas en eso entra el sacerdote oficiante que es su guía espiritual su mentor su amigo lo saluda muy amablemente no sé cuánto oye ya vamos a empezar mira vamos a hacer esto y esto oiga y del hombre que canta hombre que canta sí sí el barítono que estaba cantando ahora creo que llegó temprano para el evento cómo va a estar eso quién se pone de acuerdo quién no aquel sacerdote se le queda viendo y sonríe maliciosamente le dice de qué me estás hablando no va a haber un barítono no bueno entonces estaban preparando para otro servicio no 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 sé de qué me hablas llevo todo el tiempo que he estado aquí escuchando un barítono que canta bueno pues entonces mira vamos a hacer una cosa aquí rápido qué te parece si te arrodillas conmigo y vamos a orar por el eterno descanso del alma de esa persona porque aquí no hay nadie más que tú y que yo y no va a venir ningún barítono y déjame informarte que no eres la primera persona que lo escucha yo no lo he escuchado pero vamos a orar por su descanso y así fue como se enteró que el barítono era un fantasma que cantaba ahí realmente no lo veían lo único que escuchaban era su preciosa voz cantando qué le parece en fin muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche les deseo la mejor de las noches y ya sabe que descansen en paz la mejor de las noches 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 Gracias.